Hola, buenas tardes. Vengo a traerles un tutorial sobre cómo hacer las lágrimas. Disculpenme por haber tardado tanto en hacer este video y todos los tutoriales que me han pedido, pero es que no había tenido tiempo. Pero bueno, no nos alarguemos más. Lo voy a hacer con el mouse para que luego no digan que usas la tableta y que es más fácil. No, es lo mismo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir una nueva capa sobre todas las demás que tengamos, incluyendo el linear. Y con el bolígrafo, el aerógrafo o lo que quieran, vamos a hacer una pequeña ruedita. Dos y tres. Pueden ser las que quieran. Después, vamos a ir a tomar nuestra herramienta de borrador con un tamaño un poquito menor al círculo que ya hemos creado. Y le bajamos la densidad, no sé, por ejemplo ahí al 25 o al 30. Y vamos a eliminar lo que es el centro. No es necesario que quede totalmente borrado, simplemente que se vea la diferencia de la opacidad. De esta forma. Ya que tenemos esa. Creo que me quedaron un poquito grandes, pero a ver. Bueno. Ya que las tenemos, lo que vamos a hacer es con el aerógrafo. En más o menos, yo lo pongo en 7, ¿no? Ustedes lo pueden hacer del tamaño que quieran. Y la densidad, bájenla mucho, como a 10 más o menos. Y de ahí vamos a hacer esto. Un poquito de luminosidad por aquí. Y la lágrima. No es necesario que se vea así, o sea, demasiado. Básicamente que ustedes la puedan distinguir. Muy bien. Después de que tenemos esto, lo que vamos a hacer es con la sombra. Nos vamos a la capa donde tenemos nuestra sombra. Y aquí mismo, con el aerógrafo, igualmente en densidad baja, vamos a hacer un sombreado muy, muy ligero en uno de los costados de nuestra lágrima. Así va a tener relieve. Ok. No sé si se mire por la calidad del video, pero en fin. Después, vamos a regresar a nuestra capa arriba y con el mismo aerógrafo en blanco. Esta vez le suben toda la densidad y le bajan al mínimo a uno, por ejemplo. Y vamos a hacer un par de brillos. No es necesario que quede precisamente bien. Lo importante es que se note. Aquí pueden hacer así, una línea, un espacio, otro puntito, espacio. Y al final, le rellenan aquí. Igualmente. Y al final, con el desenfoque. Solamente por los bordes. Que no se pierda la tonalidad del blanco. Y es todo. Así es como yo hago las lágrimas. Muchos me la habían pedido y no había tenido tiempo. Ya se los había mencionado. Pero esta es la forma en la que yo las hago. Si quieren algún otro tutorial, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Y en cuanto tenga tiempo, lo haré. Los prometo. Los timedos. Y con suайте. Los prometidos. Deará.